Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vanada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú da la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él Él es la vida eterna Ríndete a Dios, ríndete a Jesús Ríndete a Dios, rey, ríndete a Jesús La sangre de Jesús solo lo puede hacer, ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos, el que sana, el que liberta, el que echó fuera a los demonios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre lo dio el Salvador, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre lo dio el Salvador, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es Jesús, arrepentido vendrías a Él. Él quiere darte vida, Él quiere darte paz, amor. Ven a Jesús, ven a Él, entrégale tu corazón al Padre. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, con su Santo Espíritu. Eres unan向ión record blancos de mi corazón 한번 guardar alguno del Dios, Hay poder en el nombre de Jesús, y hay libertad en el nombre que sobre todo nombres, ley, le docs holderán. ¡Y alába a Él! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya, alegria! ¡Gloria, aleluya, aleluya! Jesús Bendito el nombre de Jehová De los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Arma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti amado Dios Alá vale, alá vale que Cristo vive En mi corazón En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va a predicar, dame más poder Va marchando Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Vamos, dile Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Alábenle todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan Aleluya, gloria Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, gloria, gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábalo con suele las palmas Ahí donde te encuentres Alábalo con su redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya Gloria, gloria, gloria Todos los árboles Los cielos y la tierra Le alaban y proclaman La grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir El nombre de Jesús? Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya Aleluya ¡Santo! Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Aleluya Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Gloria! 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 Ábrele a tu corazón Y alávale a tu Redentor Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree Todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Él está ahí Ahí donde le buscan De todo el corazón ¡Gloria! 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 gloria. Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile. Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos. Dale su lugar. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión, rompe toda atadura, toda ligadura, toda tristeza, oh, toda soledad, Padre. Aleluya, porque el nombre de Cristo tiene poder. gloria, 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 gloria. ¡A la valer! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Desciende la sanidad, la liberación, la paz, y el amor que tu corazón necesita. Bendito Jesús, bendito Jesús, porque tu vida es para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas ¡Ale, vale! Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Sea lleno de la virtud de Dios, tu alma, tu vida, tu corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Porque Él vive para siempre! Y que las puertas del céu sean abiertas y de virtud grandfather Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada a los cielos, tan solo una mirada de fe, en la que puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos. Ten fe en Jesús, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Vamos, dilo. Vamos, dilo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te perdonará. La mirada de fe es la que te puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te perdonará. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te perdonará. No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza. Aleluya, 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 alávale pueblo de Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, solamente en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. Aleluya, gloria a Dios, alávale mientras vivas. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, solamente en Él. Aleluya. Hay vida, hay alegría, hay paz, hay regocijo en su presencia. Gloria, gloria a las alturas al Rey de Reyes. Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. Porque el Señor quiere darnos vida, y vive en abundancia. En la plenitud de su gracia y su misericordia. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. ¡Vamos alávale! Ahí donde te encuentres, bendice el nombre de Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Vamos alávale! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y lo ha fácil, bendice el nombre en Jesús, si lo hay. Yo voy a gozar con mi Padre Celestial, pues hay gozo, hay gozo en Jesús. ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús, sí lo hay. Hay paz, hay paz en Jesús, sí lo hay. Yo voy a gozar con mi Padre Celestial, pues hay paz, hay gozo en Jesús. ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, sí lo hay. Hay vida, hay vida en Jesús, sí lo hay. Yo voy a morar a la Patria Celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría. Hay vida, hay vida en Jesús, sí lo hay. Hay gozo, hay gozo en Jesús, sí lo hay. Hay paz, hay paz en Jesús, sí lo hay. Alabados en el nombre de Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús, sí lo hay. Hay vida, hay vida en Jesús, sí lo hay. Yo voy a morar a la Patria Celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive, bendice el nombre de Jehová, con tus palabras, de todo tu corazón, que viva, que viva el Rey de la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos marchando, Iglesia de Cristo! ¡Jesucristo es nuestro capitán! ¡Shalom! Solo Dios hace al hombre feliz, esta vida es pasajera. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es para, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, aleluya, precioso bendito Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es para, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, aleluya. ¡Aleluya! 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 Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, que sana a los enfermos, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Adiós. Porque en el nombre de Jehová, hay libertad, hay sanidad. ¡Vamos, bárbale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, dilo! Reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Sus santas frangres lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Sus santas frangres lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús de Nazaret Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús, ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate 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 Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Dios Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti, amado Dios Alabale, alábale Alabale que Cristo vive En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Vamos, dile Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo Alábalo que Cristo vive Oh bendito, oh bendito, oh bendito Precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Alábalo que Cristo vive Porque Cristo vive Los que lo buscan de corazón Lo hallan Aleluya, gloria Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábalo, que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábalo a tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya ¡Exacto! Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra Le alaban y proclaman la grandeza de Jehová Cómo no alaban ¿Cómo no alaban? Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a obrar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 En mi corazón ¡Gloria! Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice no te he dicho que si cree tú verás la gloria mía Él está ahí, ahí donde le buscan de todo el corazón Gloria, 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 gloria Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura, toda tristeza, oh toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria, 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 gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor que tu corazón necesita Aleluya, aleluya, gloria, gloria Bendito Jesús, porque tu Dios para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea llena de la virtud de Dios, tu alma, tu vida, tu corazón Gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria, aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios, porque Él vive para siempre! Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe al pecado Es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! 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 Jesús de Nazaret A Él le alabamos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te pueda salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte La misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! Solamente en Él No hay otro nombre No hay otro nombre digno de confianza De honra y de alabanza ¡Aleluya! ¡Alábale, pueblo de Dios! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, tanto a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, tanto a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale mientras vivas! En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, tanto a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, tanto a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. ¡Aleluya! ¡Ay, vida! ¡Ay, alegría! ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria, gloria a las alturas al Rey de Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida, y vida en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia, aleluya, gloria a su nombre Vamos a la valer, ahí donde te encuentres bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios, Santo Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial, pues hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay, yo voy a gozar con mi Padre celestial, pues hay paz, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya, 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 bendito el Rey de la gloria, santo Gloria, 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 gloria Aleluya, Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay, alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la gloria Aleluya, gloria a Dios Vamos marchando, Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy 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 Y llena mi vida hoy Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon la sede a mi lámpara, Señor Pon la sede a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon la sede a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon la sede a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, 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 con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta queda tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Me guarda de salar Promete estar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo, pa' Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente que él con él ha demorado Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí Dice Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Llega Llega Más allá del cielo No Gracias por ver el video. 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 Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Echándole le, echándole le, echándole le, echándole le, echándole le, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole le, echándole le, echándole le, echándole le, echándole le, echándole le, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Si le alabamos, nosotros amamos Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que sólo él es el que vive Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alabale, alabale, alabale que él vive Alabale, alabale, alabale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alabale, alabale, alabale que él vive Alabale, alabale, alabale que él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, Padre. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él. Ya me fui con él, ya me fui con él. Ya me fui con él, ya me fui con él. Hay una palabra, Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad nadie te podrá ver, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá, ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá, porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Gracias Señor, me gozo en tu presencia Padre. Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!